¡Vamos todos juntos a Santiago 1, 22 al 25! La Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25 Santiago 1, 22 al 25, dice así Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace Hemos estado viendo en esta serie sobre Santiago como el apóstol, como el hermano de Jesucristo Nos instruye en temas prácticos y que tienen que ver con la vida cotidiana La vida cotidiana del cristiano Hemos visto que Santiago no se ocupa de exponer herejías doctrinales De falsas enseñanzas con respecto a la naturaleza de Cristo O doctrinas como la justificación Pero la doctrina está implícita en cada una de sus proposiciones Decíamos que la epístola de Santiago tiene mucho que ver, por ejemplo, con el sermón del monte Y también con el libro de Proverbios Nos da muchas enseñanzas prácticas Pero debemos evitar caer en la tentación de verlas como enseñanzas desligadas unas de las otras También esto pasa con la exposición en el sermón del monte Y lo estamos viendo como Martin Lloyd-Jones une todos los temas No son proposiciones desconectadas entre ellas Así que quizá, por ejemplo, sea difícil ver la conexión entre los falsos maestros y la puerta estrecha Pero Lloyd-Jones nos enseña que en el boletín publicado ayer Que la conexión sí existe Y también nos demostró esto mismo en muchas ocasiones anteriores Es decir, hay una conexión en los libros de la Biblia Igual que lo hay en el sermón del monte También hay esta conexión en la epístola de Santiago Y vemos que Santiago comenzó con las pruebas y tentaciones Y nos habla en este texto que acabamos de leer sobre ser hacedores de la palabra Vemos como salta de las tentaciones a ser prontos para oír Tardos para hablar, tardos para irarse Y quizás en un principio nos cueste ver la relación entre una sección y la otra Y siempre que tengamos dificultad en ver como una sección de la Biblia se conecta con la siguiente o la anterior Debemos esforzarnos en encontrar el tema común entre estos dos textos Debemos encontrar, si queremos llamarlo así, el título de estas secciones O el título, si es un libro más pequeño, el título de este libro Y por ejemplo tenemos la primera epístola de Juan Que podríamos poner el título de Evidencias de la conversión O los cinco primeros capítulos de Romanos Que podríamos llamar una exposición sobre la doctrina de la justificación Ese es el tema que tratas, es el título Y poner títulos a las secciones o libros nos ayudan a identificar el tema común Y refuerza también nuestro entendimiento de cada una de las proposiciones del texto Lo refuerza Hemos titulado a esta serie de Santiago La fe que obra Y este es el común denominador de la epístola Es poner en práctica nuestra fe Es cómo se externaliza la fe del cristiano en diferentes circunstancias Actuar, hacer y trabajar Y podemos ponerle este común denominador a los temas de aquí Cómo se externaliza nuestra fe en el ámbito de las pruebas y tentaciones Y cómo se externaliza nuestra fe en relación a la palabra de Dios ¿Qué ocurre cuando la fe se encuentra con las pruebas y tentaciones? ¿Qué ocurre cuando la fe se encuentra expuesta a la palabra de Dios? ¿Qué reacción ocurre? Eso es como la gasolina y el fuego ¿Qué reacción ocurre cuando se juntan? ¿Qué explota? ¿Qué se quema? ¿Qué ocurre cuando la fe encuentra las pruebas y las tentaciones? Y lo hemos visto en sermones anteriores Y ahora, ¿qué ocurre cuando la fe se encuentra? ¿Qué reacción ocurre cuando la fe se encuentra con la palabra de Dios? Santiago nos muestra La verdadera religión Y si nos muestra la verdadera religión Nos permite también identificar la falsa religión Y Santiago veíamos Introduce esta sección sobre la palabra de Dios Con algunas directrices generales Que como cristianos Debemos ser prontos para oír Tardos para hablar Y tardos para irarnos Es una introducción a cómo tratar con la palabra Y son directrices genéricas Que tienen que ver con nuestra actitud No solamente frente a la palabra Sino frente a todo lo demás A las personas que tenemos alrededor A los amigos, a la familia Y también, por ejemplo, a los libros escritos De nuestros antepasados en la fe ¿Cuál es nuestra disposición ante ellos? Es de cabrearnos porque no nos gustan Es la de no escucharlos porque son antiguos O somos prontos para escucharles a ellos también Es que somos tardos para hablar Prefiriendo escuchar Antes que dar a conocer nuestra opinión Nos enfadamos a la mínima con lo que oímos Y eso determinará Y eso determinará también Cómo escucharemos la palabra de Dios Y en el último sermón pudimos ver Cómo debemos recibir la palabra de Dios Vimos que a través de la palabra Podemos conocer a Dios Nos conocemos a nosotros mismos Conocemos la salvación que hay en Jesucristo Y que por medio de ella Nuestra mente es renovada Y que todo esto se traduce Al fin y al cabo en la salvación Que nuestro Señor nos traerá En la segunda venida Conocer todas estas cosas Se traduce en la salvación Y también pudimos meditar Sobre algunos de los tropiezos Que nos impiden recibir la palabra El mayor de los tropiezos Y el que más se da Y el que siempre debemos tener presente Es el del pecado no confesado Si tenemos pecado no confesado No tenemos comunión con Dios Y si no tenemos comunión con Dios Tampoco su palabra penetrará en nosotros El Espíritu Santo no lo aplicará A nuestras mentes y corazones Y otros tropiezos Son los de tener una actitud orgullosa O estar en un estado con el predicador Y también recordamos Que un inconverso No puede recibir la palabra de Dios No puede dar fruto En la palabra de Dios En el corazón de un inconverso Y vimos los Y vimos cómo recibir La palabra de Dios Dijimos que debemos ser En primer lugar humildes Y ver nuestra necesidad De la palabra de Dios Vimos también que Debemos tener fe Y tener la certeza Que la palabra de Dios Es de origen divino Y decíamos que Tenemos que venir preparados Expectantes a la iglesia Porque es Dios Quien nos habla Y con la misma actitud Debemos leer nuestras Biblias Expectantes Porque es Dios Quien nos habla Así que siguiendo la línea De pensamiento de Santiago Nos centramos Sobre En el sermón anterior Sobre cómo Recibir la palabra Pero recibir la palabra No es un fin en sí mismo Igual que Subimos al coche Para ir a un lugar Y no por el placer De estar en el coche O igual que Abrimos el grifo Para lavarnos las manos También debemos Escuchar y recibir la palabra Para Un fin concreto Escuchar la palabra No es un fin en sí mismo Y Santiago No tarda mucho En revelarnos El propósito Por el cual Debemos escuchar la palabra El propósito De escuchar Y recibir la palabra Es el de obedecer Es el de ponerla En práctica Nos dice Santiago Pero sed Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera En un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego olvida Como era Y la analogía Que Santiago usa Es la de una persona Que se mira En el espejo Para saber cómo es Quizás sea por la mañana Para comprobar Que su pelo No se ha vuelto Loco durante la noche Como muchas veces pasa Quizás sea El caso de una mujer Que quiere ver Si los pendientes Le quedan bien O si el maquillaje Que se ha puesto Es suficiente Pero más probablemente Se refiere a una persona Que quiere verse a sí misma Por primera vez Santiago dice Su rostro natural Y esta palabra natural Es en griego Es génesis Es su rostro génesis Así que se refiere A algo así Como que quiere ver El rostro De su nacimiento Los espejos Eran mucho menos comunes En aquella época Estaban hechos De bronce En algunas ocasiones Para los más ricos De plata Y para los más ricos Aún de oro Pero los espejos No eran comunes Así que aquí Probablemente El caso sea De alguien Que quiere ver Su cara O su físico Por primera vez Quiere conocer Su apariencia Imaginémonos Por ejemplo El caso De una chica pobre De aquellos tiempos Que nunca ha tenido La oportunidad De verse En un espejo Decente Sino Que se ha visto Siempre en espejos De bronce De mala calidad Y que No tenía un tamaño Muy grande Y como ocurre Con todas las mujeres Le importa Mucho su apariencia Quiere verse A sí misma Quiere ver Su apariencia Y ha esperado Mucho tiempo Para poder verse En un espejo Grande De plata O de oro Y el ansiado Momento llega Se ve a sí misma Pero en cuando Se da la vuelta Se ha olvidado Completamente De cómo Es Y qué cosa Más inútil Si esto Fuese así Estuvo esperando Tanto tiempo Para verse A sí misma Y luego se olvida De lo que ha visto Inmediatamente ¿Para qué Entonces Toda esa espera? ¿Para qué Toda esa Expectación? Si no recuerda Su cara Ni tampoco Recuerda Su figura Entonces La cosa Que acaba De hacer Es la más Inútil Del mundo Y este Es el caso De aquellos Que solamente Escuchan La palabra Podemos pasar Mucho tiempo En prepararnos Para Tanto En vestimenta Como espiritualmente Para recibir Correctamente La palabra Cada domingo Pero si nos Nos quedamos En esto No habrá Servido Para nada Si Bonnie Nos dice Desde el púlpito Cómo debemos Actuar En nuestras Familias En nuestros Trabajos En la iglesia Qué debemos Hacer Y cuáles Son nuestras Responsabilidades Pero después No lo ponemos En práctica No ha servido Para absolutamente Nada Igual que el caso De la chica Y el espejo ¿Para qué Hemos escuchado La palabra Si no la ponemos En práctica En Ezequiel 33-32 Jehová le dice Al profeta Y aquí Que tú eres A ellos Como cantor De amores Agradable De voz Y que toca Bien un instrumento Oyen tus palabras Pero no la ponen Por obra Es que venimos Nosotros a la iglesia Para escuchar La melodiosa voz De los predicadores O para poner Por obra Aquello Que escuchamos Si oímos Y no obramos Estamos haciendo Lo más inútil Que podemos hacer Debemos ser Hacedores De la palabra Nos dice Santiago Y esto describe Un estilo de vida Describe una profesión Hacedores Es como decir Médico Transportista O agricultor No es algo Que hagas una vez En la vida Es una profesión Que caracteriza Una vida Y así que En este sermón Estudiremos A este Hacedor De la palabra Que es como Todos nosotros Los de aquí Debemos ser En primer lugar Veremos cuáles son Los fundamentos De su vida En segundo lugar Veremos su vida Lo que le caracteriza Y que se puede ver En él Y en tercer lugar Veremos los beneficios Que como Hacedor De la palabra Tiene Así que Los fundamentos Del Hacedor En primer lugar Cuando hablamos De los fundamentos Del Hacedor De la palabra Nos referimos A aquellas cosas Que son las bases Que permiten Llevar a cabo La acción De obedecer A Dios De poner por obra Aquellas cosas Que se nos mandan Por ejemplo Uno de los fundamentos Del cirujano Es conocer La anatomía humana Conocer el lugar Del corazón En el cuerpo humano Le servirá Para poder operar Y los fundamentos Del Hacedor De la palabra Son los siguientes Que se conoce Que conoce a Dios Y se conoce a sí mismo Que ama La palabra de Dios Que desea agradar a Dios Y que es nacido de nuevo Esos son los fundamentos Si una persona No conoce a Dios Y no se conoce a sí mismo No pondrá por obra Aquello que se demanda de él Debemos conocer a Dios Antes de hacer Lo que él requiere De nosotros Y también debemos Conocer nuestra condición Por ejemplo Debemos ser conscientes De que Dios Es nuestro creador Que somos hechura suya Y que somos Propiedad suya Debemos saber sobre Dios Que él Es la sabiduría En su máximo esplendor Que por lo tanto Todos sus mandamientos Son acertados Y no contienen Ningún error Podemos dudar Del consejo De los hombres Si lo que nos dicen Es realmente sabio Si son verdaderamente Dignos de ser escuchados Pero no podemos dudar De Dios Porque él Es la sabiduría En sí Él tiene todo El conocimiento Y no solamente El conocimiento Sino también La sabiduría máxima Esto es lo primero Que debemos conocer de él Pero Dios No solamente es sabio También es infinitamente justo Nos quejamos De muchas leyes Y muchas veces Con razón Porque o bien Hay algún error En las leyes O bien hubo Algún interés político O financiero En ellas Pero esto no ocurre Con Dios No solamente Que sus mandamientos Son sabios También son justos Sin letra pequeña Sin engaño Pero Dios También aparte De ser sabio Y justo También es bondadoso Sus leyes Expresan la máxima Sabiduría Entremezclada Perfectamente Con la justicia Y además Para su gloria Y para nuestro bien No hay malicia En ninguno De los mandamientos De Dios Y estos son Solo tres atributos De Dios Y considero Que son suficientes Para asegurarnos De que debemos Obedecer Los mandamientos De Dios Si tenemos esto claro No podemos Pasar por alto Aquello que Dios Nos manda Y lo que debemos Conocer sobre nosotros mismos Es lo siguiente Que no somos Dios No tenemos El conocimiento De Dios No tenemos La sabiduría De Dios Y por el pecado No somos ni justos Ni tampoco buenos Un mandamiento De Dios Auna la sabiduría La justicia Y la bondad En estado pleno Un pensamiento Nuestro Peca de ignorancia De injusticia Y de malicia Manipulamos A los demás Para nuestro beneficio Y aunque tengamos Buenas intenciones No somos capaces Nunca De dar el consejo Perfecto Tenemos pocos Motivos Para ser orgullosos Y ninguno Si nos comparamos Con Dios Y viendo nuestra condición Y viendo La santa condición De Dios No podemos Hacer más Que arrodillarnos Ante él Y obedecerlo En todo aquello Que él requiera De nosotros Es lo lógico Lo justo Y lo único Realmente sabio Que podemos hacer Como leemos En el salmo 119-128 Estime rectos Todos tus caminos Sobre todas Las cosas Sobre todas Las cosas Y ese es el primero De los fundamentos De aquel que es Hacedor de la palabra Que conoce a Dios Y se conoce a sí mismo El segundo fundamento Es el amor A la palabra El que obedece a Dios Es caracterizado Por el amor A su palabra El salmo 119 Es una oración Es un cántico Una confesión Y una exaltación De la ley de Dios De la palabra de Dios El salmista Nos expone Cómo debe ser El corazón De cada cristiano Cómo debemos Nosotros ver La ley de Dios Y una de las cosas Que debe caracterizar El corazón De un cristiano Y que caracteriza Al hacedor de la palabra Es el amor Hacia los mandamientos Hacia las leyes Hacia los estatutos De Dios Es amor Hacia su palabra Nos dice este salmo El 119 En los versículos 47 y 48 Y me regocijaré En tus mandamientos Los cuales he amado Alzaré asimismo Mis manos A tus mandamientos Que amé Y meditaré En tus estatutos Y en el versículo 97 De este mismo salmo Nos dice Oh cuánto amo yo Tu ley Todo el día Es ella Mi meditación El amor A las leyes De Jehová O a la palabra Es amor A Dios mismo Es reconocimiento De quién es Él Y de quién Somos nosotros Más específicamente Es amor a Cristo El salmista Amando la palabra de Dios Ama al verbo de Dios Ama a Cristo Amamos la palabra de Dios La exaltamos La cantamos Y la adoramos Porque la palabra de Dios El verbo de Dios Es Cristo Este amor hacia la palabra Que no es sino amor Hacia Dios Y hacia Cristo Es uno de los fundamentos Del hacedor de la palabra Y otra de las bases De aquel que obedece Los mandamientos de Dios Y pone por obra Lo que se demanda Es una voluntad Y es un deseo De agradar a Dios Y esto también Tenemos numerosos ejemplos En el Salmo 119 El salmista transpira Este deseo De agradar a Dios Quiere agradar a Dios Es lo único que pide Es su único deseo Pelea con Dios en oración Para que le conceda Este supremo honor De poder agradarlo Y esto Agradar a Dios A través de sus A través de sus mandamientos En el versículo 5 En el versículo 5 Por ejemplo Vemos este intenso deseo Dice Ojalá fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Y en el versículo 10 Vemos un miedo Y un terror En el salmista Porque ve que fácilmente Se puede desviar De la ley de Dios Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos Y en los versículos 132 y 133 Dice Mírame Y ten misericordia De mí Como acostumbras Con los que aman Tu nombre Ordena mis pasos Con tu palabra Y ninguna iniquidad Se enseñoree de mí Y hay unos cuantos Versículos más En los que El salmista Pide Insistentemente Esto Que Jehová Le mantenga En sus mandamientos No quiere apartarse De los mandamientos De Jehová El deseo De agradar a Dios Muchas veces Es opuesto Al deseo De agradar a los hombres Muchas veces En nuestras vidas Deberemos elegir Entre Agradar a Dios Y agradar A los hombres Y otras muchas veces Deberemos elegir Entre agradarnos A nosotros mismos Y hacer aquello Que a nosotros nos gusta O obedecer A Dios Y es en esas ocasiones Donde se verá Realmente a quien servimos El cristiano Debe orar Pedir Y suplicar a Dios Que le guarde de andar En el camino De los impíos Y que ande En los estatutos De Dios Que son siempre rectos Esta es la voluntad Y el deseo De aquel que quiere Agradar a Dios De aquel que quiere Ser hacedor De la palabra ¿Es este nuestro deseo También? ¿Es este tu deseo? ¿Es este tu deseo Sobre todas las cosas? Porque debería serlo Así que para que seamos Hacedores Debemos conocer a Dios Y conocernos a nosotros mismos Debemos amar la palabra Y debemos querer Agradar a Dios Más que a ninguna otra cosa Pero sin ser nacidos de nuevo Ni recibiremos la palabra Como debemos Ni mucho menos La pondremos En práctica No conoceremos a Dios Ni a nosotros mismos Como es debido Y no amaremos su palabra Ni querremos Agradarle a él Sobre todas las cosas Si no hemos sido nacidos De nuevo El apóstol Juan Rescata estas conversaciones Y confrontaciones De nuestro Señor En su evangelio Le interesa Este tema en particular Enfoca la vida De nuestro Señor Desde la perspectiva De la verdadera fe Que es el fruto Del nacimiento de nuevo Lo vemos por ejemplo En Juan 3 con Nicodemo Y lo vemos también En sus confrontaciones Con los judíos En Juan 8.47 Les dice a los judíos Que supuestamente Habían creído en él El que es de Dios Las palabras de Dios oye Pero es Por esto No las oís vosotros Porque no sois de Dios Por supuesto Aquí Nuestro Señor No se refiere al sonido Sino a oír Con todo el alma A recibir la palabra A asimilarla Y a obrar En consecuencia ¿Por qué los judíos No recibían sus palabras? Porque no eran nacidos de nuevo Porque no eran nacidos de Dios Conocer a Dios Ser nacidos de Dios Creer en Dios Este es el prerequisito Para poder recibir su palabra Y ponerla por obra Tal como leemos también En 1 Juan 2.3 Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Sus mandamientos Y esta es una proposición Bastante tajante Si no guardamos Los mandamientos de Dios Es que no conocemos a Dios Si de manera sistemática No somos hacedores de la palabra Es que no somos Nacidos de nuevo Así que estos son los fundamentos Pero pasemos ahora A ver cómo es la vida De este hacedor de la palabra Cómo es la vida del cristiano O cómo debería ser La vida del cristiano Nosotros Como cristianos Debemos ser Este hacedor de la palabra Caeremos y fallaremos Pero la norma En nuestras vidas No debe ser El de estar Revolcándonos Continuamente En el barro En el pecado Lo que nos debe caracterizar Es la obediencia A la palabra de Dios Así que Tal como hacen En sus programas De televisión En los que se sigue A cierto famoso Durante un día O una semana Para que la gente Conozca su vida Íntima Haremos nosotros lo mismo Con este señor Hacedor de la palabra Lo seguiremos Con nuestras cámaras Para ver Cómo es su vida Qué ocurre En su día a día Qué caracteriza Su vida Y lo primero Que podríamos detectar En la vida De este hacedor De la palabra Es que se caracteriza Por una vida De valor De esfuerzo Y de sacrificio Este es su pan De cada día El valor Se caracteriza Por el valor Por la simple razón Que para cumplir La voluntad de Dios Y someternos A sus mandamientos Requiere que confrontemos Al mundo Requiere que nos confrontemos A nosotros mismos Y a nuestros deseos Requiere que confrontemos A nuestros familiares Incluso a nuestra esposa O esposo Requiere que nos confrontemos Con nuestros amigos Y compañeros Y jefes Y además implica También resistir Al diablo mismo Recordemos por ejemplo Con el tema de los amigos Como Jesucristo Le dice a Pedro A uno de sus discípulos Más cercanos Quítate de delante de mí Satanás ¿Seríamos nosotros capaces De decirle algo así Alguien cercano a nosotros? Porque para esto Hay que tener valor El hacedor de la palabra Nada En sentido contrario A la corriente del mundo Desafía sus valores Desafía sus metas Y desafía A sus ídolos El valor Es necesario Para el cristiano Igual que es necesario Para el soldado Que participa En una guerra Es indispensable El esfuerzo También le caracteriza Porque el soldado Que participa En una guerra No solamente debe tener valor Para haber llegado A estar ahí Ha tenido que pasar Por entrenamientos duros Y haberse esforzado Más allá de sus fuerzas Del mismo modo El hacedor de la palabra Se ha equipado Con el conocimiento necesario Para enfrentarse A sus enemigos Y se esfuerza Cada día En cumplir Los mandamientos de Dios Porque cumplir Los mandamientos de Dios Es un esfuerzo Y es un esfuerzo Bastante grande Y el sacrificio Porque el sacrificio Es inevitable El hacedor de la palabra Perderá amigos Perderá familiares Puede perder Incluso su trabajo El hacedor de la palabra Pierde En un sentido Su propia vida Sacrifica sus propios deseos Y se niega a sí mismo Se ofrece a sí mismo Como sacrificio Para poder servir A Dios Y obedecerlo Presentad vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Nos dice Pablo En Romanos 12 Y aquí hace referencia A los sacrificios Del Antiguo Testamento Pero seguro que también Tiene en mente El significado De esta palabra Servir a Dios Requiere sacrificio Y el sacrificio Somos nosotros mismos Y el pastor Es nuestro ejemplo En este caso El pastor Debe tener valor Para predicar Todo el consejo De Dios Sin diluir El mensaje El pastor Se esfuerza En estudiar Y escudriñar Las escrituras Para poder traer Una enseñanza Bíblica Y útil A su congregación Y eso significa Que debe sacrificar Casi todo su tiempo libre Su tiempo con la familia Quizás tenga que sacrificar También sueños particulares Es como estudiar Es como estudiar Alguna carrera O dedicarse A su deporte favorito Y nuestro pastor Es el ejemplo Por excelencia En esto Pero nosotros Debemos seguir Sus pasos Cada uno de nosotros Debemos ejercitar Este valor Este esfuerzo Y este sacrificio En nuestras vidas Muchas veces Nos engañamos A nosotros mismos Pensando que Lo que debemos hacer No es una cosa Tan trascendental No es tan importante Como la de ser pastor Así que entonces Ni siquiera hace falta Que la hagamos No es importante Pero todo lo contrario Si no es tan importante Si no es tan trascendental Entonces es más fácil Tienes más motivos Para hacerlo Y cualquier razonamiento Que indique lo contrario Es autoengaño De la peor clase Valor Esfuerzo Y sacrificio Esto debe caracterizar Al hacedor de la palabra En segundo lugar Si perseguimos A este hacedor de la palabra Veremos que su vida Se caracteriza Por la actividad Y no por la Inactividad Andar en los mandamientos De Jehová Implica No andar En caminos pecaminosos Es decir Implica Evitar el pecado Y decir que no A muchas cosas Pero esto no quiere decir Que el cristiano Que quiere cumplir La voluntad de Dios Este en su casa Sin hacer nada Todo el día Todo lo contrario El cristiano Que ha dejado Las ocupaciones impías Y ha abandonado Aquellos pasatiempos Que pueden Que pueden Inducirle al pecado O simplemente A perder el tiempo Rellena ese tiempo Con actividades Piadosas No debe andar En el camino De los malos Pero debe andar En el camino De Jehová El que salía Con sus amigos A los bares Para emborracharse Y se ha convertido Y se ha convertido No se queda En su casa Durmiendo Desde las 8 de la tarde Sino que lee Estudia Se prepara Sirve a los demás Sirve a las necesidades De su familia Y sirve A las necesidades De su iglesia Los jóvenes Muchas veces dicen Que si se les quita La televisión O los videojuegos Se aburren Y no hacen nada Pero esto es porque No ven ninguna necesidad O más bien Que no quieren ver Ninguna necesidad ¿Estás cumpliendo Con todo aquello Que se requiere de ti En tu casa? ¿Estás cumpliendo Con todo aquello Que se requiere de ti En el colegio? Entonces tienes Bastante que hacer ¿Cuántos libros De doctrina cristiana Has leído En el último año? ¿Cómo eres de provecho A tu familia? ¿Cómo eres de provecho Para tu iglesia? ¿Por qué otros Trabajan Y se esfuerzan Y se sacrifican Y tú no haces nada Y te aburres? Porque muchos Compraríamos A precio de diamante El tiempo Y sin embargo Vemos a otros muchos Que se dicen Cristianos Que se aburren Y no tienen nada Que hacer No es que no se tenga Nada que hacer Es que no se quiere Hacer nada Que es diferente Así que la vida Del hacedor de la palabra Es una vida de actividad Es andar En los caminos del Señor Es andar No es estarse quieto Debe cumplir Con sus deberes Con su trabajo Debe ayudar a los demás Y debe servir A la iglesia Y otra de las cosas Que veríamos En la vida Del hacedor de la palabra Es la constancia La perseverancia Eso es lo que nos dice Santiago El que mira atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera Persevera En ella Como decíamos antes El ser Hacedor de la palabra Es una profesión Que lleva Una vida de trabajo No hay vacaciones Para el hacedor De la palabra No existe un momento En el que pueda decir Bueno He cumplido Con mi trabajo Así que ahora descansaré Durante un tiempo De hacer la palabra De Dios Tampoco hay vacaciones Ni tampoco hay jubilación No porque un cristiano Tenga 70 años O 200 años Puede dejar de perseverar En la ley de Dios Y mucho menos Si tienes 10 O 15 O 18 años Si tienes conciencia Y entiendes Lo que se predica Desde el púlpito Entonces eres responsable De cumplir Con aquello Que se requiere de ti No hay jubilación Ni tampoco hay un tiempo De juventud En el que no debas Someterte a la ley de Dios Nunca eres demasiado joven Y nunca eres demasiado anciano Y desde el principio Y hasta el fin Debes ser constante Debes tener valor Y esforzarte Y sacrificarte Para cumplir La ley de Dios Contaba un pastor Que como cuando era joven Buscaba la fórmula Para el cambio Una fórmula Para que de una vez Para que una vez hecha Le fuera fácil Cumplir los mandamientos De Dios Así que contaba Como en los campamentos Se entregaba a Dios En algunos rituales Solo cristianos Que se hacían Pero esto lo duraba Por supuesto Solo durante un tiempo Y que leía librito Tras librito Porque Para que esa cosa mágica Ocurriera Con el paso del tiempo Se dio cuenta De que Dios Nunca nos promete Algo así Pero si nos ordena Que seamos hacedores De la palabra Lo que Dios le daba No era una fórmula mágica Sino fuerzas Para cumplir Sus mandamientos Día tras día Con constancia Y por medio Del esfuerzo Y eso es lo que nos da También Dios A cada uno de nosotros No nos da una fórmula mágica Para que de repente Podamos cumplir Con todos Con todos los mandamientos De Dios Sino que nos da fuerza Por medio de su espíritu Para cumplir Con sus mandamientos Por medio Del esfuerzo Y el esfuerzo Y el sacrificio Y el valor Siempre van a estar ahí Ya hemos visto Cómo es la vida De este hacedor De la palabra Cómo debería ser La vida De cada cristiano Pero siguiendo A este hacedor De la palabra Podemos Para ver En qué se caracteriza Su vida Podríamos llegar A la conclusión De que Es un asceta De que no hace más Que sufrir En todo lo que hace Y que todo lo que hace Le es difícil Pero eso es porque No hemos visto Lo que hay en su mente Y en su corazón Porque en su corazón Hay gozo Y paz Y una conciencia Tranquila Delante de Dios Si lo hubiéramos Seguido atentamente Hubiéramos visto Que hay un disfrute En todo lo que hace Y que se pueden ver Las bendiciones de Dios Sobre él Veremos en este último punto Los beneficios del hacedor Porque no es una vida Estética Ni de sufrimiento Voluntario constante Su vida En muchos sentidos Es mucho mejor Que la del hombre lastivo O la del libertino O la del desenfrenado Porque para el cristiano Vivir como el mundo No le produce satisfacción Sino sufrimiento Y tortura Pero andar En los mandamientos De Jehová Es su delicia Y el primer beneficio Del hacedor de la palabra Es la seguridad De que no se está Engañando a sí mismo El que es hacedor De la palabra Tiene una conciencia Tranquila Y está seguro Del camino En el que está No en el camino De la perdición Sino en el camino De la vida eterna Santiago dice Que el que es Oidor de la palabra Pero no hacedor Se engaña A sí mismo Y con respecto A qué se engaña Pues engaña Con respecto A su salvación Piensa que escuchar Es un sacrificio Suficiente A los ojos de Dios Y quiere justificarse De esta manera Delante de él Suficiente Suficiente es que Vengo a la iglesia Y que leo la Biblia De vez en cuando Se dice Pero estas son Las palabras De un impío Escuchar la palabra No es un fin En sí mismo Como ya hemos dicho Es el medio De adquirir conocimientos Para Para Poder poner en práctica Los mandamientos De nuestro Señor El que es Hacedor de la palabra Sabe que las palabras De Cristo En Lucas 6.46 No son para él Donde dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? Se puede examinar A sí mismo Y ve que Sí hace Lo que el Señor Le dice No a la perfección Por supuesto Pero puede ver Un patrón de obediencia En su vida Pero si en tu vida No se Si en tu vida Se puede ver Más obediencia Que desobediencia Sí deberías Hacerte esta pregunta ¿Por qué llamas A Cristo Señor, Señor Y no haces Lo que Él dice? Si hay más desobediencia En tu vida Más que obediencia Pregúntatelo seriamente Y ven con arrepentimiento Delante de Él Santiago también Nos informa De que el que es Hacedor de la palabra Es bienaventurado En lo que hace Tiene la bendición De Dios sobre él Tal como Comienza también El Salmo 1 Bienaventurado El varón que Y sigue diciendo Que este varón Medita de día y de noche En la ley de Jehová Todo lo que hace Prosperará Nos dice el salmista Así es el que cumple Los mandamientos de Dios Y también en el Salmo 119 Podemos ver esto En los primeros versículos Donde dice Bienaventurados Los perfectos de camino Los que andan En la ley de Jehová Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo El corazón Le buscan El Salmo 119 Comienza con estas palabras Porque Dios Nos quiere informar Sobre los beneficios De ser Hacedores De su palabra Nos da aliento Y esperanza Para que con buena voluntad Andemos en sus caminos Pero debemos sin embargo Advertir que De que estas bienaventuradas No tienen por qué ser materiales O visibles Leíamos en el texto De Deuteronomio Como Dios promete Al pueblo de Israel Prosperidad Si andaba en sus caminos Salud Hijos Campos que dan fruto Prosperidad en general Pero por supuesto Podemos ver Que esto no siempre es así A nivel individual Tenemos los ejemplos De los profetas Que tuvieron vidas De sufrimiento Sufrimiento Tras sufrimiento Tenemos las vidas De los apóstoles Que no anduvieron Sobre pétalos de rosa Durante todos los días De su vida Tenemos el ejemplo Supremo De nuestro Señor Jesucristo Como murió Violentamente En la cruz Pero eso No quiere decir Que no fuesen Bienaventurados Si pensamos en Pablo Que pasó gran parte De su vida De convertido En las cárceles Y que fue finalmente Ejecutado A simple vista No podemos ver Que fuese Bienaventurado Pero Si leemos con atención Las cartas De Pablo Vemos que él tiene Más gozo Más felicidad Más fe Más voluntad Que nadie Puede que estuviese Sufriendo En el exterior Pero interiormente El Espíritu de Dios Le fortalecía Y obraba en él Ese gozo Imperecedero Tengamos claro Que si venimos a Dios Para que nos recompense Porque andamos En sus mandamientos Poco vamos a recibir Las promesas De Dios No son para los que Buscan riquezas Y salud Y cosas materiales Sino que son Para los que Le buscan a él Y todo el que Busca a Dios Lo encontrará Y esta es la mayor Bienaventuranza De todas En esta vida Pero sobre todo En la vida venidera Cuando nuestro Señor Jesucristo Venga por segunda vez Y para concluir Meditemos por medio De unas preguntas En lo que hemos escuchado Somos nosotros Esta es la primera pregunta Somos nosotros Hacedores de la palabra Nos definen a nosotros Esos fundamentos Que hemos mencionado Tenemos ese conocimiento De Dios Y de nuestra condición Tenemos ese amor A su palabra Tenemos esa voluntad De agradar a Dios Sobre todas las cosas ¿Son estas realidades En nuestras vidas? Y esta pregunta No se puede quedar en el aire Sino que debe Se deben poder ver En nuestras vidas Así que ¿Es tu vida Caracterizada por el valor Por el esfuerzo Y por el sacrificio? ¿O se caracteriza Por la holganacería Holgazanería Por la comodidad Y por no mover Un dedo Por tu propia voluntad? ¿Qué cosas haces Para servir a Dios A tu familia A tu iglesia? ¿Eres constante En obedecer a Dios? ¿O tienes alguna temporada Que otra Y luego Abandonas este camino? Si la respuesta Es negativa A estas preguntas Ven a Cristo Con fe Arrepentimiento Abandona tus caminos Y suplícale Que te dé fuerzas Para andar En sus mandamientos Porque Estás en el camino Que lleva al infierno Pero si la respuesta Tiende a ser positiva Eres bienaventurado Nuestra obediencia Nunca va a ser perfecta Pero esta obediencia Tiene que existir Tiene que caracterizar Nuestras vidas Pidámosle a Dios Que nos fortalezca Por su espíritu Para amarlo más a él Para amar más su palabra Y que nuestro objetivo Sea el de agradarlo a él Sobre todas las cosas Y que este deseo Sea cada vez Más puro En nuestros corazones Terminemos en oración Nuestro Señor y Padre Venimos delante de ti Y te agradecemos a ti Esa oportunidad Gracias por ver el video